Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video, os mostraré cómo descargar la aplicación Aviator Predictor. Ve al navegador web y busca la aplicación Aviator Predictor para PC. Verás los resultados de la búsqueda y abre la página web de MemoPlay. Ahora haz clic en el botón de descarga de esta página. Selecciona la ruta o el archivo y comienza la descarga. Se iniciará la descarga de la aplicación y ahora se puede utilizar en su PC. Gracias a todos por verlo. Espero que os haya servido de ayuda. Asegúrate de que te gusta el video y de suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario abajo. Nos vemos en la próxima.